Bienvenidos a mi mundo, mi hogar. El día de hoy les voy a compartir una rutina de lavado de ropa, pero vamos a estar probando un producto diferente. No te muevas de tu lugar. ¡Comenzamos! Y no voy a probar uno. No voy a probar dos. Voy a probar tres diferentes tipos de sote. Vean, por acá tengo estas tres botellitas que ya saben que yo estuve buscando como loca este jabón líquido y resulta que mi hija se las encontró en las tres diferentes presentaciones y estoy bien agradecida porque ella me las regaló. Ya saben, como siempre, mi hija, bien amable conmigo. Así es que pongámoslo a prueba. Veremos si hay algún favorito. Y por acá voy a comenzar por poner a llenar la lavadora. Les voy a mostrar. El día de hoy les voy a compartir mi rutina en esta lavadora. Mave de 13 kilos, semi-automática y es de dobletina porque pues tengo ganas de estarme ya aquí como mojándome las manos y pues ya le hacía falta. Ya le hacía falta y voy a dejar descansar la automática. Así es que bueno, vean. Por acá voy a dejar que se siga llenando. Y mientras eso sucede, pues ya vengo por mi ropa. Pero voy a comenzar por mis pijamas porque pues no están sucias. Y vean, por acá voy a estar utilizando dos tapitas de jabón. Aquí en la botellita dice que deben de ser tres. Pero pues como les dije, mis pijamas no están tan sucias. Así es que únicamente voy a utilizar dos. Si veo que no me funciona, pues ya le estaré poniendo la tercera. Pero por lo pronto yo creo que es más que suficiente. Y le voy a poner los 15 minutos y ahora sí se llegó el momento de poner mi ropa. También quiero aclararles que en esta ocasión no voy a estar usando vinagre, ni cloro, ni bicarbonato que generalmente uso en mis rutinas de lavado porque pues quiero probar así el purititito jabón. Y como pueden ver, ahí ya se empieza a ver un poquitito de mugrita. Y sí hizo espuma. Bueno, pues yo voy a empezar a sacar el agua. Ya terminaron mi lavada. Lo puse dos veces, 15 minutos por cada vez. Y vean, sí sacó un poquito de mugre. Se ve un poquito mugrosita el agua. Y bueno, pues voy a estar desaguando. Pero si me conocen, saben que yo reutilizo el agua para lavar las grasas ajenas. Así es que bueno, voy a estar apartando agua en esta cubetita. Ya que pues trae el jabón. Ya me es más fácil. Ya después únicamente estaré enjuagando con la de suavitel. Pero con una mano no puedo. Así es que bueno, voy a estar llenando aquí mi cubetita. Ahora voy a poner a enjuagar ya mi ropa. Voy a utilizar este suavitel que me encanta y se los compartí por ahí en una visitadita a Walmart. Y bueno, pues voy a estar poniendo aquí una tapita. Creo que se me fue la mano porque generalmente uso la tapa chiquitita y con eso basta. Y vean, esta está súper llenísima. Creo que sí, eché bastante suavitel. Pero bueno, ya pondré más atención. Ahora voy a dejar que se enjuague. Y ya saben que en esta lavadora pues hay que estar exprimiendo la ropa un poquito. Y luego pasarla al área de centrifugado. Y voy a reutilizar el agua que quedó ahí. Para echar otras cosas que no estén tan, tan sucias. Y vean, por acá voy a utilizar ahora el sote azul. ¿Ven? Este sote azul. Ahora voy a estar utilizando. Y de la misma manera únicamente voy a poner lo que son dos tapitas. No más. Dos tapitas porque ya vi que me funcionó con el otro. Vean, aquí especifica que deben de usarse tres tapas por cada cuatro kilos de ropa. Pero en mi caso funcionó. Cada cabeza es un mundo. Cada quien lo ocupa de diferente manera. A mí me funcionó así y es lo que les estoy compartiendo. Como pueden ver ya soltó un poquito de mugre por ahí. Porque en realidad la bata es la que está más sucia. Se pueden dar cuenta que con las dos tapitas hace bastante espuma. No necesito la tercera. Y bueno, pues ya tendí toda mi ropa. Esta es la primer carga. Y pues ya voy a estar echando a lavar más. Ahorita que saque la que tenía ahí en la lavadora. Vean. Aquí ya le voy a tirar el agua para enjuagarla. Y vean, pasó media hora pero mi ropa ya está seca. Ya está completamente seca. Está haciendo un poco de viento por acá. Y el sol ayuda muchísimo. Bueno, pues ya se llegó el momento de enjuagar. Y ahora sí. Le puse bien poquito suavitel. No necesita más. De verdad, créanme. Que no necesitamos echarle ahí la botella completa. Con un poquitito es más que suficiente. Bueno, pues igual voy a estar pasando esta ropa a la centrifugada o centrifugadora. Yo sé que es más trabajo. Yo sé en algún video me dijeron que preferible pues ahorrarse para otra lavadora. De las que hacen todo solitas. Pero yo tengo una. Yo tengo una. Y también les he compartido mi rutina de lavado en aquella otra lavadora. Pero pues a mí me gusta esta también. Me gusta meter las manos. Sentir el agua. Para disfrutar el momento de la lavada. Y bueno, pues aquí la voy a dejar únicamente. Y le voy a poner centrifugado máximo. Ahora sí. Voy a ocupar mi jabón líquido sote blanco. Vean. Ahí dice que tres tapitas. Por cada cuatro kilos de ropa. Pero yo no creo llegarle a los cuatro kilos. Así es que como siempre. Nada más le voy a poner dos tapitas. Y eso va a ser más que suficiente. Aquí no voy a poner cloro. No voy a poner vinagre. Ni bicarbonato. Nada. Quiero dejar el puro jabón. Porque quiero ver si realmente funciona. Yo por acá tengo bien poquitita ropa blanca. Pero pues bueno. La quiero echar a lavar. Y quiero aprovechar. Porque pues ya muchos saben que mi esposo me ayuda con la ropa blanca. Y él la lava a mano. Pero bueno. Yo nada más la quiero echar aquí. Y pueden ver esa playera está bien sucia. Le voy a dejar solo 15 minutos. Y como pueden ver. Ahí ya se está tallando. Voy a esperar. Y vean. Ya se empieza a notar un poquito el agua como un poco turbia. Por una sola playera que está súper mugrosita. Y vean. Aquí ya se nota aún más la mugre. Yo siento que me está gustando mucho este. Tiene muy buena espuma. Con dos tapitas nada más de jabón. Y se llegó el momento de quitar mi ropa. Porque pues quería llenar los tendederos. Pero pues ya se secó. Y no tiene caso dejarla. Bueno. Por acá voy a poner este. Esta sábana y mi bata. Pero si se pueden dar cuenta. Hace bastante aire. Está bien fuerte el aire en estos momentos. Y pues esto hace que se seque muy muy rápido la ropa. Así es que. Aquí la voy a dejar. Y vean. Ahí si ya soltó muchísima más mugre. Así es que. Pero ya acabó. Ya acabaron. Le puse dos talladas de 15 minutos cada una. Y creo que si soltó muy muy bien la mugre. Vean por acá se ve como que ya se quiere nublar. Pero el cielo se ve bonito. Así es que no sé qué hacer. Vean por allá está el sol. Pero aquí está el aironazo. Vean como me dejó mi sábana. Y pues ya me quiero apurar. Por acá les muestro que. Esta no está percurida. Este es un abriguito color beige. Pero yo decidí ponerlo aquí con la ropa blanca. Esta playera es la que estaba bien puerca. Y ya está muy viejita. Y si. Si se le quitó súper bien la mancha que traía ahí en la panza. Y este jabón sote blanco hizo muy buen trabajo. La verdad es que si. Si. Si me gustó mucho. Y nuevamente solo muy poquitito suavitelo. Una cosita de nada. Y es más que suficiente. ¿Qué creen? Que acaba de llegar mi esposo. Y pues de una vez le quité la playera. Para darle una lavada rápido a mano. Y echarla a enjuagar con la otra que ya tengo en la lavadora. Como les dije. Él se encarga de la ropa blanca. Y siempre la lava a mano. Pero pues en esta ocasión. Yo quise hacer esto. Así es que le vamos a dar su buena tallada. Con el jabón blanco. Yo de joven siempre lavé en lavadero. Esto no es nuevo para mí. Y pues sí. Obviamente ya me canso. Pero pues es algo que yo siempre hacía. Ahora me voy a estar ayudando. De este jabón roma. En barra. Para aquí. Para el cuello. Y las axilas. Para que se limpien bien. Y eso va a ser todo. La voy a enjuagar un poquitito. Y la voy a echar con la demás. Ahí con el suavitel. Y ya quedó aquí. Y ahora sí. La voy a poner a enjuagar toda junta. Y para tenderla. Bueno. En esta misma agua de suavitel. Decidí poner a tallar este suéter. Que no lo puedo poner con otra ropa. Porque como que se llena de pelitos. No sé cómo explicarles. Así es que solamente lo dejé ahí. Y ahora sí. Tocó el turno de tender ya la ropa blanca. Es muy poquita. Pero pues no quería que se me quedara nada. Así es que. Pues ya. Aquí está. Y como pueden ver. El aire sigue dando con todo. Y la playera quedó bien bonita. Bien blanquita. Me gustó mucho. Bueno. Ya no les mostré. Pero ya. También eché a lavar la ropa negra. Y esta. La puse a lavar con el jabón rosa. El sote líquido rosa. Y me apuré. Porque hay amigas y amigos. Quiero decirles que algo anda pasando por acá. Y pues se está poniendo muy feo el clima. Y bueno. Pues aquí están los tres jabones que yo estuve utilizando. Y bueno. El ganador es. El sote blanco. Creo que se lleva la medalla. Porque me encantó. De verdad. No usé más que el puro jabón. Y desmanchó la playera blanca. Pero como les dije. Vean por allá. Es que se ve ya medio. Hay una nube gris. No sé. Hay mucho viento. Y está muy raro. No sé si esa nube sea de polvo. O de qué es. Ya por acá se está poniendo el ambiente. Muy muy pesado. Así es que. Hasta aquí voy a dejar mi rutina. Nos vemos en un próximo video. Como siempre. Los quiero muchísimo. Y mil gracias por estar aquí. Chau. 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 Gracias.